Venecia en Wixla. El pasado 8 de agosto, las calles de Wixla fueron testigos de una de las actividades más sorprendentes generadas por la lluvia. Debido a eso, muchos de los comercios locales se vieron gravemente afectados. Muchas de las calles se vieron cubiertas por el agua, residuos y demás cosas. ¿Qué lo generó? El equipo del canal HXTV se encaminó con destino a las voces que narran los acontecimientos. En ellas se expresan algunas de las interrogantes y para así, juntos resolver, ¿qué fue lo que generó a lo que se denominó Venecia en Wixla? Soy la señora Mari Peralta, fui al mercado por motivos de que compusieron la calle de las villas, donde están las convives. Se taparon, ahora el agua se viene para acá. Todo se hundiendo al mercado. De la calle se llena, Coppel no es, porque ahí rebalsa, porque ya no tiene salidero el otro lado, de donde está la vía. Ahí sellaron, ahora el agua ya se viene para acá. Y todo nos afecta. El sábado que llovió demasiado se metió hasta acá a mi negocio y a toda la gente le afectó. La avenida de Rayón Sur número 8, el asunto es que se pregunta por qué se sale el agua del Cusco, porque desde arriba de la colonia 29, municipio de Santana, ya empiezan a tirar basura, marrano, perros muertos y por eso se inunda, sale el agua del Cusco. Y hasta aquí donde vivo yo, aquí es arroyo. En la vía, mire cómo queda ahí, parece excavación. Sí, todo lo rellenan ahí, en lugar de que le echaran pavimento, se pasa el agua ahí. Todo este, para abajo es un arroyo. Pero el asunto viene desde allá, de la 29, municipio de Santana, viene todo, basura, marrano, perros, todo tiran. Ahí en el mercado está reducido el zanjo, por eso es que sale también el agua, ahí está la, donde está la vía, ahí sale todo el aguajal y se pasa para acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy David Coutinho. Tengo un negocio de comidas, de antojitos en la calle Morelos, frente a Barrote la Central. Y pues, este, para, más que nada, hacer ver, verdad, hacerles saber, más bien, lo ocurrido el día sábado, con las fuertes lluvias, verdad, que ocurrieron en Huixla. Y pues, este, hubo muchas afecciones, verdad, afectaciones, perdón. En nuestro local, principalmente, pues, llegó el nivel del agua muy, muy, muy alto. Mira, aquí pueden ver la marca. Aquí quedó, este, la marca del nivel del agua hasta donde llegó. Se descompusieron muchos aparatos, verdad, de estufa. Pues, teníamos igual un, este, frigo bar, también se descompuso. Y pues, más que nada, invitarles, verdad. Primero que nada, a la población, verdad, en general, que tengamos conciencia en cuanto a la basura. Procurar no tirar basura en la calle, tener esa cultura, verdad, esa cultura cívica. Ojalá algún día puedan solucionar, verdad, este, lo de, lo de la calle, de frente al mercado de Coppel. Porque, desde que Coppel está en ese lugar, se empezó a salir siempre. Desde todos los años que se salen aquí los anjos, verdad, pero, pues, aquí la gente generalmente no levanta la voz, verdad, pero, pues, ya, este, creo que es tiempo de que, de que hablemos, verdad, y que, este, que sepan las autoridades, verdad, de que esto es un problema de todos los años y que, ojalá, este, puedan atenderlos, verdad, y atender a nuestro llamado. Entonces, invito a la ciudadanía de Huistla y a nuestros gobernadores que nos apoyen, ¿sí? Soy Jorge Fernando Sarabellón, administrador del mercado Miguel Hidalgo. La intención de este audio es para invitar a la ciudadanía para que nos ayuden a corregir los problemas que tenemos en el mercado, que nos estamos inundando por la, estamos tirando mucha basura a los alcantarillados, a los drenajes, para que, entre todos, limpiemos la ciudad y evitemos las inundaciones pertinentes. Con el apoyo del presidente municipal, José Luis Laparra Calderón, nos hemos ido a la tarea de venir limpiando todo el mercado para que así podamos vivir una vida mejor, una vida más ordenada, limpia y sin que nos haga estrados otra vez en el mercado de las aguas. Después de una caminada por las extensiones del centro de la ciudad de Huistla y de revisar las afectaciones, llegamos a un acuerdo. Existen valores que nos identifican como seres humanos y en su totalidad se nos hace fácil hablar y culpar al primer personaje que se nos atraviese. En el recorrido, observamos que muchas de las salidas del desagüe subterráneo se mantenían cubiertas por basura, obstruidas por el excesivo desecho de ellas. Es por eso que nuestro sistema humano es terriblemente afectado por nuestras propias acciones. Si el ser humano estimara un tiempo preciso y estudiara cada una de sus actividades antes de hacerla, nuestro estilo de vida no padeciera tales complicaciones. Por tales razones, te aconsejamos lo siguiente. Si tienes basura en tus almacenes de hogar, ten la amabilidad de reservarla hasta que el camión recolector pase. Al momento que escuches la campana, aloja la basura en el lugar correspondiente. Toda especie de basura, por más mínima que pueda ser su tamaño, a grandes cantidades, puede generar grandes obstrucciones. Si vas por la calle, ten la amabilidad de depositar tu basura en los contenedores o botes recolectores. Tu ayuda puede hacer que un municipio mantenga a flote la seguridad y tranquilidad social. Evita pérdidas. Tu acción puede marcar la diferencia.